a exactamente las 15 45 horas 15 45 si se presentaron una gran cantidad de gentes alrededor de cuántas personas y serían más o menos 60 personas 80 personas que entraban corriendo llegaron remises con gente chicos y empezaron a personas a meterse las viviendas de casualidad pasaba por el lugar y eso hizo que yo me metiera también y desde adentro empecé a llamar a los colegas que se apersonaron y se produjeron muchos forcejeos discusiones por suerte se hicieron la denuncia de la policía se apersonó la policía y desalojó a todos los ocupantes estas personas estaban identificadas no estaban identificadas nosotros no tenemos la posibilidad de identificarlos con qué excusas se metían a las casas que lo que decían cuando ustedes que querían que le den una solución porque ellos no tenían vivienda nosotros le explicábamos y queremos que esto el tribuno lo resalte esto no es propiedad de del ibu este es propiedad de los docentes del sede esto cada lote tiene un dueño ese dueño tiene una escritura nosotros hicimos un convenio con el ibu para que nos construyan las viviendas entonces esto es una propiedad privada nadie puede venir a meterse es como pasar por la vereda de cualquier domicilio de la calle alvear y entrar a una casa cualquiera y quedarse hubo forcejeos no pasó a mayores no pasó a mayores solamente discusiones los mismos docentes se encargaron de disipar de tranquilizar un poco a los más exaltados que venían que provenían de parte de nuevo culpa fue la policía entonces la que sacó sacó a las personas de las viviendas la policía llegó primero estaba la policía se fue nos dejaron solo luego volvieron y cuando volvieron vino con un gran número de infantería y otras policías más y lo desalojaron en forma pacífica no hubo hasta donde sabemos no hasta donde sabemos no el estado la gente que se fue se iba gritando que iban a volver nosotros acá los docentes de que estamos 89 damnificados exigimos a través los medios de difusión que la gente del ibu no dé garantía creemos que la gente que el gobierno nos preste atención que nosotros hemos pagado por nuestra vivienda en el año 2005 y todavía no se termina la vivienda estas viviendas que se encuentran en qué etapa ya se encuentra para entregar o falta todavía usted puede ver falta muchísimo y fundamentalmente el agua pero lo que extraña es que trabajan cinco personas trabajan ocho personas son 89 viviendas cuando van a terminar ustedes se van a quedar en el día de hoy en el lugar o van a pasar mire nosotros estamos muy asustados y vamos a permanecer hasta en tanto y en cuanto nos de los físicos pedimos que venga el resto de la gente la gente de que no vino hoy de la vivienda que no se enteraron que vengan a ayudar a hacer permanencia y a la vez pedimos que el fiscal tome descartan el asunto si nos dé garantía se ha realizado la denuncia se hizo la denuncia queremos que nos dejen permanente por lo menos cinco policías hasta que nos entregan la vivienda nosotros vamos a ser responsables al mismo dibujo esto lo que me decía hace un rato ellos retiraron que iban a volver cuando se iban nos iban amenazando vamos a volver a la noche vamos a ver si no esta noche y mañana la noche pero vamos a volver a ver si no esta noche